Esta columna la vamos a partir con una pregunta. ¿El día sábado Cobreloa ante la Universidad Católica dio lo mejor que tenía para doblarle la mano al destino de seguir en primera A? Yo creo que sí. Yo creo que Cobreloa dio lo mejor que tenía de la mano de César Bravo, quien logró expresar una idea futbolística, logró expresar motivación a un grupo de jugadores que durante un año habían estado bastante alicaídos en distintos temas, algunos extrafutbolísticos, que quitaron concentración a un plantel que hoy día tenía que asegurar su permanencia en la primera A y debido a un sinnúmero de problemas, principalmente la falta de fútbol, las piezas claves que movían la pelota, las indisciplinas y acciones extradeportivas, el caso de la violación de los cadetes de Cobreloa, que impactó al plantel, eso es un hecho que es real, impactó a Cobreloa y un sinnúmero de otros hechos más de índole institucional que gatillaron este escenario que Cobreloa hoy día tiene. Pero en lo futbolístico me parece que en estos últimos partidos César Bravo, quien fue valiente, eso es que transmitir a través de esta Cámara, César Bravo fue un tipo valiente que tomó el equipo en una situación difícil, no todos hacen eso, existieron otros candidatos a DT y todos rechazaron llegar a Cobreloa. César Bravo dijo, yo estoy, yo voy a trabajar y se dedicó por completo a salvar a Cobreloa, eso hay que valorarlo, fue una decisión, me parece una de las buenas decisiones en un bosque completo de malas decisiones, fue una buena decisión la de César Bravo que uno espera que este DT debería seguir en Cobreloa, debería seguir trabajando junto al plantel para desde ya empezar a vislumbrar lo que va a ser el año 2025, con un Cobreloa ya descendido, con un Cobreloa descendido, un Cobreloa que va a estar en la primera B, existe una, existe una opción, es ganarle nueve goles a Cerojín de Rancagua, que en la práctica es imposible, las probabilidades que eso ocurra no existen, digamos, ¿no? Alguien podrá decir, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, es cierto, pero desde el punto de vista de la estadística, de la probabilidad, es un 0,5% de un 100%. Por lo tanto, las preguntas que hoy día nosotros tendríamos que hacernos es, ¿qué le queda a Cobreloa? ¿Cómo enfrentamos Cobreloa? Más aún que hoy día tiene que vivir un proceso de cambio de dirigentes, y uno se pregunta cuál de toda la lista hoy día tiene conocimiento en torno a manejo de instituciones deportivas, profesionales, de cuál es el plan a desarrollar, de cómo va a ser el plan de captación de recursos para poder motivar nuevamente a la gente, a los auspiciadores, a creer en el proyecto Cobreloa primera B 2025. Es difícil, es difícil. El público, la hinchada estuvo de forma incondicional. Nos tocó recorrer gran parte del país siguiendo a Cobreloa y vimos en todos los estadios, atención, en todos los estadios hinchas de Cobreloa. Es un mérito para la hinchada de Cobreloa que estuvo de forma incondicional en los peores momentos. ¿Quiénes son los que hoy día tienen que hacerse los mea culpas? Los que tomaron decisiones. En su mayoría decisiones erradas, me parece. Existieron decisiones acertadas, sin duda, pero en su mayoría fueron malas. De la génesis del proceso de instalar una directiva que con mucha gana, pero quizás con poca preparación, no supo enfrentar todo lo que involucra a un equipo de primera división, un equipo profesional. Este no es un equipo amateur, este es un equipo profesional. Y se enfrentaban a un sinnúmero de desafíos, que trataban de dar lo mejor, sin duda, no me quepa duda. Pero que faltó profesionalismo, saber manejar de instituciones es un hecho. Y ya habrá tiempo para analizar cuáles fueron las causas de Cobreloa, porque hoy día, casi más de un año de haber celebrado con tanta gana un ascenso, hoy día desciende. Eso es algo que habrá tiempo para eso. Lo que me gustaría detenerme en esta columna es resaltar donde está la consigna principal de Cobreloa, y tiene que ver con el simbolismo propio del amor a la profesión. César Bravo y los jugadores hoy día, creo que dieron el mejor esfuerzo, y fueron valientes para enfrentar un torneo difícil, y que hoy día hay que desde ya sacarnos las lágrimas y pensar en Cobreloa 2025. ¿Quiénes los van a comandar? ¿Qué plan van a tener? ¿Cómo van a actuar? Es un tema relevante, y que hoy día nos debe concentrar en eso. En un Cobreloa descendido, un Cobreloa que tendrá que aprender de las experiencias vividas, creo que son muchas. Creo que son muchas las experiencias de lo que no hay que hacer, y en qué no hay que confiar, en qué no hay que darle un voto para ser dirigente, en qué prototipo de dirigente de hoy día tenemos. Que a su vez hay que también explicar de que ser dirigente de Cobreloa es muy complicado, porque está sometido a una dinámica de un trabajo, eso es un trabajo, y que no es compatible con otro. Hay que dedicarle tiempo a Cobreloa, y para eso hay que tener una capacidad de solvencia económica, intelectual, para estar a cargo de un club que hoy día, ser dirigente de Cobreloa es muy difícil. Yo repito, sé que los dirigentes actuales dieron lo mejor que tenían, que les faltó, que cometieron errores, y que hoy día se está pagando eso. Este resultado no es producto de la nada, es producto de una asomatoria de errores que hoy día gatillan, en que Cobreloa vuelve a la primera B. Pero el fútbol da revanchas, y esperamos que el aprendizaje necesario, tanto de la hinchada, de los socios, quienes son los que votan, por los dirigentes que toman decisiones, hoy día puedan pensarlo dos veces en quién van a votar para estas elecciones. Que alguien, uno espera que alguien sea serio, de los que están, ninguno me parece que tiene experiencia certificada en manejo de instituciones deportivas, pero tendremos que apelar a quienes, quienes mejor o de mejor manera tienen el perfil para ser dirigentes de Cobreloa. Para la hinchada de Cobreloa es una tristeza enorme, es una pena enorme. A mí, que me costó tanto grabar esta columna, después de una derrota, tanta ilusión, tanto esfuerzo que se hace. Pero que hoy día Cobreloa, me quedo con César Bravo, la valentía de César Bravo, me quedo con la capacidad de impregnarle a los jugadores motivación, amor a la profesión. Eso es lo que hoy día se esperaba, amor a la profesión, y creo que Cobreloa lo hizo. Este domingo 10 de noviembre, Cobreloa enfrenta a O'Higgins de Rancagua al mediodía, y que será un partido, netamente por cumplir el último partido del torneo, pero que ya Cobreloa está descendido. Es lo que podemos analizar en esta columna para Thumbline.